Las personas, nuestros amigos radioescuchas que están en la industria de la tecnología de la información, en la jerga de las TICs, pues saben que octubre pues es el mes de la ciberseguridad, se hace digamos que una revisión de este tema a nivel global. Y bueno, esta es una oportunidad para saber cuál es el estado de la ciberseguridad de nuestro país. Para platicar de este tema está con nosotros Liliana Jiménez Alcocer, directora de vinculación de MetabaseQ. Liliana, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes. Pues el mes de la seguridad, octubre, llegó. Llegó el mes, pero llevamos todo el año y por no decir que los últimos dos años trabajando intensamente para que este tema sea prioritario en la agenda. Sí, por supuesto, porque digamos que de repente pues con el confinamiento Liliana, pues la utilización de computadoras, de teléfonos inteligentes para pues compras desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pues se hicieron presentes y esto pues de alguna manera debe de reparar en tener, digamos, conciencia de la ciberseguridad. Sí, fíjate que no nada más el incremento del comercio electrónico, sino el uso de, por ejemplo, de los niños, la gente que trabaja desde casa. Claro. Pues abre puertas para que sea más posible que haya vulnerabilidades y que haya posibles ataques y riesgos, ¿no? Entonces sí, más que nunca debemos intensificar nuestros esfuerzos para que haya una especie digital seguro y confiable. ¿Y cómo nos encontramos, Liliana? ¿Cómo se encuentra México en estos temas de ciberseguridad, la protección de datos, por supuesto, el uso de diferentes alternativas para proteger nuestra información? Pues mira, desafortunadamente estamos en un rezago en México en materia, sobre todo en lo que se refiere al marco regulatorio sobre ciberseguridad. En México no existe una ley sobre ciberseguridad. Hay algunas iniciativas de ley en el Congreso, hay algunas iniciativas para modificar otras leyes, pero lo más importante es que estas, además de que se conviertan en un marco regulatorio, ese marco sea sólido y que tengamos las instituciones y la infraestructura necesaria para poder implementarlo. MetaBasecu hicimos un estudio precisamente para responder a esto que pregunta sobre cómo está México. Se llama el Estado de la Ciberseguridad en México y en este estudio lo que hacemos es presentar algunos de los casos y de los costos que han tenido algunos ataques en el país. Hablamos de qué lugar ocupa México, por ejemplo, para Latinoamérica, según la UIT, que es la Unión de Telecomunicaciones Internacional. México está en el número 28 de 193 países en términos de seguridad cibernética. Y este estudio lo hicimos para no solamente para alarmarnos y para urgir el debate sobre un marco regulatorio y política pública en materia de ciberseguridad, sino que lo más importante para fomentar una cultura, una comunidad consciente en ciberseguridad. Como tú sabes, antes de la pandemia ni siquiera se hablaba del tema y ahora con la pandemia todavía se considera que es un asunto que compete a las autoridades de seguridad o al sistema financiero y desafortunadamente ya no está pegando solo a esos sectores. Tenemos que darnos cuenta que hay, tiene que ver hasta con pornografía infantil, por ejemplo. México ocupa un lugar súper importante en consumo de pornografía infantil y los padres de familia tenemos que conocer qué herramientas tenemos para proteger a nuestros hijos. Los adolescentes con el tema del sexting, la violencia digital en materia de género. Hay un montón de temas transversales que ocupa esta agenda. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Liliana, ¿y tú ves en el Congreso el ambiente, el interés para reconocer esta situación que nos comentas y llevarlo a una ley? Bueno, afortunadamente ya el hecho de que haya iniciativas en la materia quiere decir que, bueno, el tema se está tomando en cuenta. El tema se toma en más de una de las comisiones. Hace un año precisamente hubo una apertura de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, con la cual participamos nosotros también y organizamos un panel donde presentaron sus iniciativas y le dimos visibilidad a este tema. Yo creo que el tema sí está en la agenda. El tema es cómo se está abordando, si estamos tomando en cuenta, por ejemplo, referencias internacionales para promover las mejores prácticas en la materia, si estamos atendiendo los intereses de tantos sectores que hay involucrados y que por eso es importante fomentar una cultura de concientización, porque algunos actores todavía no nos cae el veinte de que también nosotros tenemos que ser activos y participar en el diseño de esta política pública. Entonces creo que hay que movernos desde la academia, desde sociedad civil, desde el sector privado, organizaciones civiles organizadas. Hemos trabajado también con el Consejo Coordinador Empresarial para fomentar estas recomendaciones y que haya cada vez más conciencia y sobre todo que el marco regulatorio que tengamos sea sólido, sea innovador y que realmente lo que el resultado sea un espacio digital, seguro y confiable. Claro. ¿Cuál sería, Liliana, con los eventos recientes que hemos tenido de ataques de hackers, de digamos que estos videos malware, el impacto que ha tenido en la economía este tipo de incursión de ciberataques? Fíjate que qué bueno que mencionas este punto. Bueno, el impacto puede ser hablar de los costos, pero puede ser hablar de las vulnerabilidades, pero también que tomamos en cuenta la inversión que debe hacerse en prevención. Por supuesto. Porque luego nos notamos nada más en la resiliencia. Es como la salud, ¿no? Nosotros fui al gastro hasta que tuve gastritis. No pensé en ir al nutriólogo. Claro, claro. Entonces no pensé en ir al nutriólogo, no pensé en mi alimentación. Entonces creo que la inversión desde la prevención es importante, acercarnos a profesionistas. También una cosa interesante que nosotros hemos visto en Metabase Q es la importancia del intercambio de información en este sentido, ¿no? O sea, si tú vives en un fraccionamiento y te asaltan en tu casa, pero lo comentas con tus vecinos, a lo mejor entre todos toman ciertas medidas para el siguiente ataque evitarlo. El tema con la ciberseguridad es que nos quedamos callados. Entonces ese promover ese intercambio de información que haya los mecanismos con alianzas público-privadas para que sea transparente, para que esté a la altura de los avances tecnológicos que están demandando los ataques también. Claro, Liliana. ¿Hay alguna métrica que pues México debería tratar de alcanzar en materia, pues como tú dices, de inversiones para prevenir estos ataques y pues no ser reactivos? Hay muchísimas recomendaciones internacionales para que podamos, digamos, estar a la altura, ¿no? Yo creo que hay que observar qué es lo que se habló en el convenio de Budapest. No necesariamente tomar una decisión sobre adherirnos o no, pero veamos qué está hablándose en la agenda, veamos qué compromisos tenemos también en los acuerdos comerciales, por ejemplo, ante la OMC, qué se adquirió en NAFTA, qué se adquirió en el Acuerdo Progresista. Ajá, sí, TEMEC es NAFTA. Pero para que estemos viendo qué están haciendo otros países, qué compromisos, aunque sean compromisos muy de buena voluntad, pero por lo menos van avanzando. Entonces yo creo que sí hay que ver qué están haciendo otros países que ya tienen el camino andado y ver cómo está nuestro contexto nacional para pues tampoco asumir compromisos que no podamos cumplir, ¿no? Que no podamos asumir, claro. Pues Liliana Jiménez, Alcocer, directora de vinculación de MetaBaseQ, gracias por acompañarnos esta tarde. Es un tema pues que va a dar para mucho hablar en los próximos meses y años, puesto que pues la economía digital pues tiene muchas ventajas, nos da productividad, pero también nos expone a nuevos riesgos como son los ciberataques. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes también.